Muchísimas gracias por tenerme de nuevo. Vengo hoy con tremendas noticias. Sabemos que el presidente Obama y la Casa Blanca anunció ya hace aproximadamente dos años el desarrollo de acción ejecutiva que consiste de muchos segmentos. Sabemos que hace un poco la Corte Suprema de los Estados Unidos desafortunadamente no aprobó la extinción de DACA para personas que no habían calificado anteriormente y tampoco había pasado esto lo de DAPA. Pero ahora vienen noticias de que hay una nueva expansión del perdón provisional. Para que tengan un poquitico de historia sobre esto, las personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, al igual que los que entraron legalmente pero se quedaron ilegales, no han tenido derecho de hacerse residentes en los Estados Unidos desde hace ya 15 años. Esa fue la fecha en que se venció la única ley pagando una multa de mil dólares que permitía al que había entrado ilegal o al que se había quedado ilegal de poder aplicar a la residencia acá pagando la famosa multa de mil dólares. O sea, se llama la sección 245 y eso se venció el 30 de abril del año 2001. Desde esa fecha para acá, todos los hijos adultos reclamados por padres residentes o ciudadanos, todos los que han hecho su certificación laboral, todos los que han sido reclamados por sus hermanos, no han podido lograr la residencia porque saben que como tienen que salir del país a buscar la residencia y enfrentan un castigo de 10 años por haber estado acá ilegalmente por un año más, no han tomado la decisión de salir al exterior por obviamente el temor de no poder volver acá. Esto tiene, o sea, hasta la fecha tenía un problema, esto doble, vamos a decir por qué, porque primero la persona tenía que salir del país y no poder presentar el perdón hasta que lo ya estaba fuera del país. Y uno podía estar esperando hasta dos años en el exterior la decisión de la embajada sobre su perdón. El otro problema que es más grande todavía es que no se sabía si iba a ser aprobado el perdón. El 4 de marzo del año 2013, el presidente Obama anunció por primera vez el perdón provisional, pero en su etapa inicial hasta la fecha solo incluía a los hijos menores, cónyuges y padres de ciudadanos que al aplicar un perdón aquí en Estados Unidos y al ser aprobado aquí en los Estados Unidos mandaba a la persona a la embajada americana en su país a recibir la residencia con una preaprobación básicamente de su residencia. El anuncio nuevo ahora expande totalmente a incluir todas las reclamaciones y pueden ahora aplicar a su perdón provisional. ¿Quién es incluido? Los hijos adultos de residentes ciudadanos que han sido reclamados y que hay disponibilidad del número de visa. Sabemos que cuando un hijo adulto es reclamado, aunque sea reclamado por su padre o madre ciudadano, hay una lista de espera en el momento de aproximadamente unos 7 años. Si usted fue reclamado anteriormente por su hermano, por su padre, por su madre, por un cónyuge residente, y ya usted y su petición están en fecha, hay disponibilidad del número de residencia, usted va a poder ahora proceder hacia el perdón provisional, que de nuevo se pide aquí. Y si es aprobado, usted va a poder ir tranquilamente, normalmente, y vamos a hablar un poquitito de ese normalmente, a la embajada americana en su país, recibir su residencia y volver en aproximadamente un mes de su país. Hasta las personas que tienen orden de deportación ahora van a poder aplicar primero a un perdón de ese orden de deportación y posteriormente van a poder participar en el perdón provisional. Tremendas noticias porque hasta en la primera etapa del perdón provisional, las personas que ya tenían orden de deportación no podrían, o sea, no podían aplicar al perdón provisional porque eran prohibidos, porque precisamente existía otra base de no ser admisible, que era el orden de deportación. Con la nueva expansión, los que tienen orden de deportación ahora van a poder primero pedir el perdón, que perdona el orden de deportación, y posteriormente pedir su perdón provisional. Ahora, yo usé la palabra normalmente. Hay que tener cuidado porque este perdón provisional perdona la presencia ilegal y no perdona otras cosas. ¿De qué hablo yo? El pasado criminal. Si usted tiene fenomías en su pasado o tiene otro pasado delictivo, usted posiblemente va a ser no permitidos a regresar a los Estados Unidos, aunque les dieron el perdón provisional. Si usted tiene alguna enfermedad comunicable, si usted tiene otro pasado de terrorismo, etc. Esto, si usted ha sido una persona que es razonablemente sospechado de ser un traficante en drogas, estas son otras razones que podrían resultar en que usted no es permitido regresar a los Estados Unidos, aunque su perdón provisional fue aprobado. Mi consejo, hablan con quien ustedes desean. Si quieren hablar con nuestras oficinas, encantado la vida. Recuérdense que yo represento a personas en todos los Estados Unidos. Me encantaría ser su abogado. Sería un honor para mí. Y para más preguntas sobre estas tremendas noticias, algo que no tiene precedente en la historia de inmigración, los invito para que me llamen. Música 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 Música